La levantaste, te enredó mi corazón Haz de mí tu habitación Humorada soy Señor Haz de mí lo que quieras Como Ana te clamó Inclinó su corazón Escuchaste su oración Y la levantaste, te enredó mi corazón Haz de mí tu habitación Humorada soy Señor Haz de mí lo que quieras Como Ana te clamó Inclinó su corazón Escuchaste su oración Tu vida levantaste Te enredó mi corazón Haz de mí tu habitación Como Ana te clamó Inclinó su corazón Humorada soy Señor Haz de mí lo que quieras Enclinó su corazón Haz de mí tu habitación Humorada Amado Rey Amado Rey Amado Rey Amado Rey Aleluya Te adoramos Rey de gloria Nos entregamos a ti Nos entregamos a ti en esta noche Así como Ana se inclinó ante ti Así nos inclinamos Y te adoramos Y te adoramos Te damos la mejor ofrenda ¡Fuera Rey